Si te quiere, si puede que pase un año más, pero es así que te pueda ver El amor es más fuerte Pero el amor es más fuerte Oh, 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 oh Yo te conocí en la primavera Me miraste tú de primera En verano eterno me enamoré Esta noche, esta noche, esta noche Espera, espera, mujerito Yo te conocí en la primavera Me miraste tú de primera En verano eterno me enamoré Yo te conocí en la primavera Me miraste tú de primera En verano eterno me enamoré No sé de primero Yo te conocí en la primavera Yo te conocí en la primavera ¡Gracias!